hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la alianza star bar yo soy lobo y como bien dice el título hoy traemos revisando cuentas hoy traemos la cuenta de necropan uno de nuestros suscriptores y vamos a ver hacer su revisión y vamos a ver qué tal tiene la cuenta lo primero de todo los cromos bueno aquí tenemos tres cromos premium y dos fair play vamos a ver aquí energía y una defensa y dice críticos entre el fuego todos los ataques bueno no está mal no están mal los cromos vamos a ver el efecto de los cromos velocidad de ataque 17 está muy bien índice crítico 17 también está muy bien daño crítico ahí sí que lo tienes bajito todos los ataques 21 bueno está un poco en el límite ataque físico 18 aquí lo tienes bajito ataque de energía medianamente bien y no la defensa un 27 muy bien la verdad que tienes bastante que no la defensa y tiempo recarga 38 con 2 o sea está sobrado no sobradísimo de recarga eso está muy bien vamos a ver el tema de tus personajes vamos a empezar por tanos tanos aquí con fuerza de un cabreado muy bien aquí tenemos ataque físico daño crítico muy bien los urus muy bien encima son de nivel 5 y de nivel 6 o sea está muy bien muy bien pero aquí has puesto uno de doble ataque físico fantástico y tienes puesto uno de autoridad muy bien supongo que este personaje lo tienes encarado exclusivamente para duro dimensional que te puedo decir está ni creado muy bien el personaje aquí no tengo nada que decir de él vamos a ir por magneto con modificación de conjunto turbo vamos a ver daño crítico olvidate de la recarga de habilidad no gastes ni uno de recarga de habilidad en ponerle a tus personajes tienes un 38 está muy bien de recarga no necesitas más de hecho ahora seguro que casi todos tus personajes ya se llegan a los 50 fácilmente o sea olvídate de colocar urus de recarga de habilidad y métele yo no sé penetración de defensa por ejemplo que la presentación defensa es muy importante quitaré todos estos de recarga de habilidad se los quitas y le pones otro y aprovecha lo mejor vamos a ver el obelisco inmune a romper guardia muy bien dice crítico invencible bueno si lo quieres encarar para duelo dimensional o para conquista no es un personaje que sea muy válido para duro dimensional yo antes que un invencible le hubiese puesto un prop de daño en mi particularmente ahora ya cada uno en su cuenta enfoca a los personajes de al modo que más le convenga yo personalmente a este no le pondría un invencible pondría ninguna romper guardia con daño crítico y un prop de daño por ejemplo vamos a ver aquí el cap y aquí sí que le has puesto aquí fuerza al cubo el cabreado casi todos esos despertados aquí penetración de defensa muy bien ataque físico muy bien recarga de habilidad quita la quita recarga de habilidad ponle otra cosa aprovechando con un ctp de energía el 200% fantástico yo también le tenía puesto uno de energía y hacía un daño fantástico ahora le puse uno de ira y se ha disparado pero con energía también va muy bien uff aquí acabo de ver algo que no a ver sharon rogers es un meta hace un daño fantástico aquí tienes una modificación de conjunto perfecta casi todos los isos despertados los urus quita lo que te vuelva a recibir quita la recarga de habilidad que ya tiene está sobrado y métele en penetración de defensa aquí cuando he visto que he dicho uff es por esto un ctp de trascendencia para sharon rogers no es lo más apropiado dice hombre a mí me funciona para dos dimensiones este personaje no es un personaje para dos dimensiones este personaje es exclusivo para jefes mundiales para jefe molde y para galactus es un personaje para hacer daño con lo cual meterle un ctp que nos dé reflejo físico reflejo de energía e invencibilidad es una pérdida de tiempo porque es un personaje para hacer mucho daño no para aguantar de hecho este personaje los golpes los aguanta muy mal para duro dimensional no sirve con lo cual colocarle este ctp no es lo apropiado esta le pones un ctp de energía y es un cañón un auténtico cañón así que este no se lo colocaría yo a ella de hecho los ctp de trascendencia son para personajes que que tienen clones o que sacan a otros aliados para luchar esto lo que hace es que le dan todos los ataques y le aumenta el ataque tanto al personaje como a sus invocaciones con lo cual el daño se duplica por eso esto es este tipo de ctp se ponen para gente como por ejemplo loki gela que tienen invocan personajes para ese tipo de personajes o crecen incluso cómo se llama está bueno cuando la vea ya te lo mira está aquí también incluso está también se le puede poner trascendencia pero para para charon o sea para charon rogers no aquí tenemos a speedy buen conjunto de bonificación buenos urus perfecto muy bien muy bien y el ctp de paciencia que también es el mismo que tengo puesto yo y también le viene muy bien el tema de la esquiva muy bien sinceramente bastante bien vamos a ir por otro personaje meta aquí tenemos a capitana marvel con fuerza al jugo cabreado muy bien los urus fantásticamente bien muy bien muy bien muy bien fantástico inmune a romper guardia fantástico daño crítico fantástico invencible 4 segundos bueno supongo que la tienes encarada para el tema de duro dimensional si es para duro dimensional entonces dejarla tal y como está si la quieres para hacer daño lo suyo sería que en vez de un invencible llevará un prop de daño ctp es que le van bien ctp de destrucción o si no uno de ira pero así tal y como está si es para duro dimensional la tienes muy pero que muy bien vamos a ver con tor fuerza al jugo cabreado algunos islas despertados los urus fantástico muy bien los tenis altitos recarga la vida quítaselo y ponle otra obeliscos daño crítico y aumento de daño en 200% fantástico el resiste veneno es lo único que me sobra pero no te puedes salir todo perfecto la verdad es que está niquelado muy bien perfecto aquí tenemos otro meta destrucción destrucción no es lo que mejor le va a este personaje sinceramente este personaje lo que mejor le va es energía con energía este personaje se dispara porque hace un montón de daño en cadena entonces que haría yo yo por ejemplo este ctp de destrucción se lo pondría a capitana a capitana marvel sinceramente no para de apple digo para de apple perdón para quicksilver destrucción no es el más indicado para sacarle todo el potencial y el jugo al personaje hay que meterle energía mira aquí tenemos un ctp de energía aquí para cable lástima que no tienes ningún meta por ejemplo como el doctor strange porque si no este ya podrías quitarle ctp y colocárselo al otro aquí tenemos strife este va para duro dimensional va fantásticamente bien vamos a ver obelisco y muy a romper guardia no esquiva invencible fantástico aquí tenemos a la reina del juego fuerza azul cabreado la verdad vamos a ver los urus muy bien urus muy alto fantástico daño crítico muy bien daño de fuego y un invencible bueno veo que la encara es para duro dimensional sinceramente no tocaría este obelisco si tienes para duro dimensional déjalo porque está muy bien si hubiera puesto ya un inmune a romper guardia hubiera sido la leche pero ya con el daño crítico el daño de fuego y el invencible fantástico está genial mira aquí tenemos otro meta bonificación de conjunto fuerza azul cabreado los urus fantásticamente bien recarga de habilidad ya sabes lo que esto quítalo que tienes 38 están demasiado tienes demasiada recarga vamos a ver obelisco todas las defensas daño mental bueno muy bien muy bien muy bien no te puedo decir nada está muy bien si hubiera sido un doble daño mental como el que tengo yo ya hubiera sido la leche pero ya está muy bien todas las defensas daño mental y un ciento de un prop de 180 está cojonudo muy 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 bien aquí esto supongo que tienes para batalla extrema el ctp de energía aquí tienes a luna con también con ctp de energía muy bien con un aumento de 180 el ctp energía le va muy bien si le pones uno de ira se dispara pero con energía ya es más que suficiente aquí tenemos a de apolo otro meta este también es muy bueno con fuerza azul cabreado un ataque físico de recuperación muy bien vamos a ver el obelisco inmuna romper guardia genial índice recuperación genial invencible tres segundos lástima que sea tres sino cinco pero este este obelisco le queda ni quedado esto lo tienes para supongo que para lo dimensional para que te aguante o sea está fantástico muy bien muy 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 bien bueno aquí ya tenemos actor en tema de bonificación de conjuntos veo que los tienes muy bien veo que la modalidad de juego de duro dimensional es la que más te va por el tema que tienes colocado los personajes invencible una romper guardia si los tres muy enfocados al duro dimensional si no me equivoco pero los tienes muy bien enfocados todas las defensas 200 está muy bien y muy a romper guardia las defensas invencibles y es que los tienes todos los tienes todos encarados a que te aguante muy bien la verdad que aquí estos personajes los tienes bastante bien montados vamos a ver si hay alguno meta por aquí que se nos haya pasado creo que tienes bastantes personajes este es un personaje meta que también te recomiendo subirla esta es muy buena muy buena como si tienes a silversulfer ya perfecto bueno pues tienes bastante este 2 creo que tienes algunos personajes premium muy bien bueno esto ya te digo que los tienes poco a poco hay que ir subiendo los pero bueno es bastante tienes una muy buena cuenta no está nada mal qué te voy a decir los cromos más o menos los tienes bastante bien lo único que lo único que le veo que falla es un poco el tema del ataque físico que lo tienes muy bajo y el daño crítico por lo demás lo tienes muy bien el tema de los personajes tema de bonificación de conjunto las tienes muy bien tema de isos también lo tienes bien en los urus lo tienes también muy bien de lo único que te puedo decir de los urus la única pega es que no le pongas más recarga de habilidad porque tienes un 38 ya tienes un montón de recarga con lo cual a ti no te hace falta ya meterle más urus de recarga porque vas yo creo que tienes que ir sobrado en tu cuenta si no me equivoco me lo pones luego en comentarios si no me equivoco tienes que tener casi todos tus personajes al 50% con el tema de la recarga porque es que la tienes bastante alta y si encima le pones urus de recarga pues digamos que los sobrecargas entonces lo suyo es quitar los urus de recarga de habilidad y meterles penetración de defensa por ejemplo es lo único que te puedo decir lo de los obeliscos que no son los más apropiados pero que a fin de cuentas casi todos los tienes muy bien montados y lo que pasa es que claro tú los tienes encarados todos mucho a duelo dimensional y conquista entonces tal y como los tienes fantástico al único que le cambiaría el obelisco sería a quicksilver que le pondría energía en vez de destrucción pero por lo demás no te puedo decir gran cosa sinceramente daño crítico tienes que aumentarlo en tus cromos el tema del ataque físico y los urus de recarga de habilidad quitarlos y cambiarlos por otros porque ya va sobrado de recarga por lo demás es una muy buena cuenta tiene bastantes personajes están bien montados veo que conoces bien la dinámica del juego con lo cual poco te puedo decir está todo bastante bien pues nada espero que te haya gustado la review necropan si tienes alguna duda te ha quedado alguna cosa que no ha sido resuelta en el vídeo y quieres saberla déjamelo en comentarios e intentaré responderte lo antes posible como los chicos esto ha sido todo por cierto ya sé que la gente me está diciendo revisa mi cuenta revisa mi cuenta a veces lo mejor no llego a contestar a todos porque sois muchos pero no os preocupéis porque yo voy tomando notas en una hoja y voy apuntando todos los que vais pidiéndome revisión y voy haciéndolo por orden entonces no os preocupéis que más tarde o más temprano saldrá vuestra cuenta sólo ahí tenéis que esperar un poquito voy a hacer un par de revisiones al día y las y las iré colgando poco a poco ya os digo que son revisiones que esto llevan mucho tiempo cada revisión mínimo son 25 minutos con lo cual no me puedo tirar todo el día haciendo revisiones porque es que no me daría tiempo tengo más cosas que hacer trabajo todas esas cosas tengo hijos no se puede hacer todo pero sí que os digo que estoy haciendo un par de revisiones al día y las iré colgando para agilizar un poco el tema no os desaniméis ni penséis que me olvida de vosotros lo tengo en mente y poco a poco iremos haciendo todas las revisiones pues nada chicos espero que os haya gustado luego se despide nos vemos en un próximo vídeo